Un pequeño tren, una laguna invadida de patos y gansos, un camino surcado de pequeños comercios ecológicos. Hola soy Rico Humbertito y en esta ocasión expondré mi reseña y opinión sobre el conocido y afamado Parque de la Amistad Este parque se encuentra ubicado en el distrito de Surco, en Lima, Perú. La vía más común de llegar es a través de la carretera Panamericana Norte. La Universidad Ricardo Palma se halla a poca distancia del parque. Lo primero que me llama la atención son las áreas verdes muy bien conservadas. No está permitido el ingreso a estas áreas y esta debe ser la razón por la cual el pasto conserva su verdor y cuidado. Existen sinuosos senderos que surjan a lo largo del lugar. La condición del piso de estos caminos delatan un mantenimiento constante y adecuado. Algunas esculturas de cañones decoran el camino hacia el opuesto del tren, camino en cuyo otro extremo se encuentra el mástil con la bandera del Perú. Un sendero de madera bordeado con un pasamanos en su totalidad ofrece una conexión entre la zona de la laguna y el área cercana a la estación del tren. En la orilla de la laguna tuve la suerte de encontrar un pato cuyas crías merodeaban a su alrededor. Esta visión me hizo recordar los cuentos infantiles como el patito feo. La laguna del parque de la amistad cuenta con una extensión media y alberga diversos tipos de peces, además de aves como patos y gansos nadando en sus aguas. Desde aquí se contempla fácilmente el emblemático y representativo arco situado frente a una de las entradas. Bordeando parte de la laguna pude observar un ambiente dedicado a la expresión artística de los más pequeños. Se trata de lienzos con una imagen cuyo color es ausente, en la cual los niños se encargarán de darle vida añadiendole el color que desee. Una ondulante vereda ascendente me conduce hacia un puente con piso de madera. En la cima de la vereda se aprecia un nuevo punto de vista de la laguna y más llamativa aún del arco. Desde este puente se observa el área de comidas donde se encuentran diversos restaurantes tales como el famoso chinito que es reconocido por su delicioso pan con chicharrón. También desde aquí se obtiene otra vista de la apacible laguna. Al caminar sobre este puente puedo visualizar que éste se conecta con otro puente pero este último se trata de un puente colgante. Ingresando al puente colgante noto que tienen redes en las zonas laterales inferiores. Me parece que esta es una precaución muy necesaria para evitar que los infantes corran el riesgo de caerse. Me encantó la vista hacia la laguna y el arco que me ofrece este puente colgante. Se aprecia un excelente ángulo del arco y la forma del perímetro de la laguna. Siguiendo el sendero luego de traspasar el puente colgante me encuentro en una bifurcación del camino. Desde aquí aprovecho para hacer una toma de 360 grados de mi entorno, lo cual se encuentran viéndolo en estos momentos. Me deleita el vivo verdor de la hierba a la luz del radiante sol y el camino visiblemente conservado y limpio que me ofrece el parque de la amistad. Llegado a este paraje observo el lado del arco opuesto a la laguna. Cabe destacar que existen pequeños puestos ambulantes al pie de este arco. Estos ambulantes son en realidad puestos autorizados por la municipalidad. Recorro este mini mercado hacia la zona de botes. Ahora me encuentro cerca al puesto donde se abordan los botes. Mi intención es obviamente tomar una de esas embarcaciones. Y ya estoy listo y expectante para abordar uno de los botes con pedales. El pedal del bote no es difícil ni duro de pedalear. Depende de tu condición física en las piernas. La condición del bote no me parece mala, aunque tampoco considero algo de cinco estrellas. En comparación con otros botes similares en el país, creo que estos están muy por encima de la media en lo que a calidad se refiere. La vista a tan mencionado arco desde el interior de la laguna me parece que es una de las más cercanas que se puede hacer, por lo menos a uno de sus lados. Desde dentro del bote se aprecian de manera distinta a la fauna local. Los patos y gansos se hallan nadando la pasible laguna a una corta distancia de mi persona. Esta laguna se divide en dos concavidades conectadas por un pequeño tramo de agua. Este tramo se encuentra justo debajo del puente colgante. Una de las concavidades es mucho más grande que la otra. Empiezo a recorrer los bordes internos de la laguna. La cantidad de palomas sobrepasa a la de los patos con holgura. No había visto tantas palomas juntas desde que estuve en la plaza principal de Arequipa. Ya no habían muchas más. El número de gansos es realmente mínimo. Creo que he visto 5 o 6 en toda mi visita. Aún dentro del bote y cerca a la base del arco existen unos escalones donde patos y gantos se reúnen a reposar. Esta zona me recuerda a las aves costeras cuando se encuentran posadas en uno de los múltiples peñascos que emergen desde el lecho marino. Ya fuera de la laguna, desde donde me encuentro ahora, puedo visualizar la estación del tren desde el lado opuesto. Aquí se visualiza todo el tren de extremo a extremo. Guiado por el aroma me encamino a la zona donde residen los diferentes restaurantes del parque de la amistad. El primero que encuentro y uno de los más conocidos y reverenciados en toda la ciudad de Lima es la sanguchería El Chinito. Adentrándome me topo con mesas colocadas que conforman este reducido patio de comida. Luego de pagar mi ticket de tren, ahora me encuentro en la espera de que éste arranque. El andén, que ahora se haya desprovisto de personas, luce medianamente cuidado. Dado el tamaño de este tren turístico, su respectivo andén es de proporciones diminutas. Algo inesperado e insólito ocurrió. El tren y el vagón de adelante emprendieron la marcha sin jalar los demás vagones. Yo y las personas de alrededor nos quedamos estupefactos al contemplar lo que acontecía a nuestros ojos. Voces de protesta y algunas eventuales risas no se hicieron esperar. Nos indicaron que nos apeáramos del tren, ya que hubo la suposición de que el tren iba a retornar. Imperaba la confusión y expectativa a la forma en que iba a volver el tren a su posición inicial. Lo más lógico es que haga una reversa la marcha para así acoplarse a los demás vagones. La verdad es que ni siquiera el mismo personal del tren que andaba por allí tenía certidumbre de cómo se iba a solucionar el dilema. Al parecer hubo un problema técnico con el punto donde se une el vagón principal con el siguiente vagón. Por la forma como observaban esa zona se deducía ello. Tuvimos que esperar que el tren se aproxime a su destino, es decir, que haga todo su recorrido normal y retorne hasta donde nos encontrábamos, para así haga la marcha en reversa. Es así como esperamos nuevamente a que el tren llegue al punto exacto donde nos abandonó. Después que el tren llegó a recogernos esperamos un lapso de tiempo adicional ya que el problema inicial persistía. El enganche que une el vagón principal con los demás vagones daba muestras de no operar con normalidad. Este no mantenía unidos los vagones, al parecer se soltaba cuando el tren avanzaba. Tuvieron que realizar hasta tres intentos antes de que lleguen a solucionarlo. Finalmente el tren arrancó operando los enganches con aparente normalidad. Se sintió un alivio y sosiego el hecho de que, luego de varios minutos de incertidumbre e inquietud, el tren al fin iba a la marcha y con nosotros. Desde el tren el panorama hacia el arco y hacia los demás parajes es dinámico y privilegiado. Parte de la laguna puede visualizarse desde el tren. El área del patio de comidas se observa desde el extremo opuesto. Solo con el tren es posible obtener este punto de vista. Simulando ser reales, se ha dispuesto de llamas hechas de arbustos. Se colocaron en la cima de leves colinas, en el mismo lugar en que llamas de carne y huesos se hubieran posicionado. Hay un sendero repleto de comercios ecológicos. Aquí se pueden encontrar helados de queso, algunos jugos y creo que también miel de abeja, entre otros. Quizás sea por el contratiempo y mal rato que nos hizo pasar el incidente de los vagones o quizás sea lo normal. Pero la cuestión es que recorrimos dos vueltas con el tren en vez de una. Me agradó el hecho de que dispongan de flores en algunos tramos de los lados laterales del parque. Creo que esto le otorga más color y variedad a este ya hermoso y fotogénico parque de amistad. No olvides suscribirte a mi canal y darle un like si te gustó el vídeo. ¡Hasta pronto!